A medida que el sol se alzaba sobre el primer día de la visita de Meghan Markle y el príncipe Harry a Colombia, la narrativa en desarrollo insinuaba un drama inminente. Lo que comenzó como un prometedor recorrido por la vibrante nación sudamericana se transformó rápidamente en una lección sobre elecciones de moda cuestionables, cortesía de Meghan Markle. El día comenzó de forma inocua mientras la pareja asistía a una actuación en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá. El atuendo inicial de Meghan incluía un elegante traje sin mangas de Verónica Beard, complementado con tacones Manolo Blahnik para la bienvenida oficial y la visita subsiguiente a una escuela. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Meghan sintió la necesidad de un cambio de guardarropa. Dejando de lado lo chique y discreto, emergió con un vestido navajo huea verde la diseñadora colombiana Johanna Ortiz. Adornado con un patrón navajo metálico, panel rosa pálido y acentos borgoña, el vestido era innegablemente llamativo. Sin embargo, fue el escote descubierto y la audaz abertura frontal lo que atrajo la mayor atención, no toda positiva. Meghan adornó el atuendo con accesorios lujosos y optó por un peinado más relajado, exudando un aire de glamour sin esfuerzo. Lamentablemente, no todos quedaron encantados con el cambio de vestuario de Meghan. Se dice que la vicepresidenta de Colombia expresó su decepción, especialmente porque el vestido fue seleccionado para una visita a una escuela llena de niños. La declaración de moda atrevida, aunque audaz e innovadora, parecía fuera de lugar en una sociedad predominantemente conservadora que valora la modestia sobre el despliegue. El intento de Meghan de rendir homenaje a una diseñadora local salió mal, con su atuendo calificado como un desastre por los medios locales. En un país donde se valora la sutileza, el atuendo llamativo de Meghan corrió el riesgo de ser interpretado como irrespetuoso en lugar de digno. La reacción de la vicepresidenta, teñida de una mezcla de consternación y perplejidad, reflejó los sentimientos compartidos por muchos observadores. La inclinación de Meghan por los conjuntos llamativos, percibidos más adecuados para una fiesta que para compromisos diplomáticos, levantó cejas y atrajo críticas. El choque inadvertido de sensibilidades de moda dejó una marca indeleble en la etapa colombiana de la gira real, desencadenando un debate sobre la adecuación de las elecciones de estilo de la duquesa y su impacto en las relaciones diplomáticas.